Hola familia Tonica, ¿qué pasa por ahí? Bueno, me ha nominado Nadia te lo voy a tener en cuenta para el próximo reto que tengo que hacer el reto del polvorón con cuatro ingredientes pues como yo soy muy rara más rara que un gitano con gafas y eso ya es raro pues voy a meterle a mi polvorón de cacao uuuh, no veo nada con este flash mantecado de limón, vale bueno, limón vamos, papo vosotros, eh polvorón a ver este paté que he comprado nuevo paté olivada, eh venga, a tope con la copa chaval venga, vamos con uuuh, que color más raro tiene esto, madre me guapo ya veremos, a ver uuuh, no he cogido nada para vomitar bueno, ya veremos, a ver, uuuh, que asco que es el color más raro madre me guapo madre me guapo lo que me voy a meter uuuh, que asco bueno el paté ya está plátano madre me guapo uuuh, me estoy arrepintiendo ya, eh madre mía me estoy arrepintiendo ya y aún no me lo he comido ya veremos a ver si no acabo yo en el váter dos trocicos plátano ahí de relleno atún atún, ¿sabes? te ha ganado hacer el reto pero pero flipa ahora, un poquito atún vale hay más trozos fuera que dentro pero leche condensada os estáis viendo bien, ¿no? os estás quedando, ¿no? con la copla venga uuuh, no queda a ver no queda leche condensada hostia ¿qué pasa aquí? hace más tiempo que no lo ha gasto que uuuh, sí queda ahí sí cojones nada, va pues así mismo vale total voy a tirar madre megua que un pastre de bólboros vaya tela, chaval bueno a vosotros, ¿eh? uuuh madre mía no puedo ver con esto uuuh, madre megua Carla, no mires uy, no me puedo comer todo esto mmm 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 feliz navidad por feo año negro mmm no puedo, ¿eh? ¡trascaroso! ¡ah! mmm 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 mmm